Urge una distribución de tareas más justa. ¿De qué te hablo, Leo? Dinero, negocios, finanzas. Parece pues que las cosas no se están manejando de manera apropiada, correcta, en tu emprendimiento, tu negocio, lo que sea que hagas. Y hay quienes sienten que efectivamente hacen demasiado, otros muy poco. Puede que tú estés en esa lista también, mucho cuidado con eso. Así que esto hay que reajustarlo, no solamente para que todos se sientan bien, para que haya justicia en esto, sino porque no se está aprovechando convenientemente las virtudes, las capacidades, el potencial de personas que podrían dar muchísimo más. Tienes que hacer tu parte en esto, tienes que establecer un nuevo orden. No solamente será bienvenido por todos los implicados, sino que además permitirá optimizar procesos, reducir costos en suma, ganar más dinero. Total, de eso estamos hablando, ¿verdad? Haz tu tarea entonces. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Déjale que disfrute. ¿De qué te hablo, Leo? Amor, solteros, aquellos que están solos, buscando pareja. Sí, ya sé que eso te suena algo extraño, ¿no? Pero se ve aquí una situación en la que una persona que difiere bastante de ti en su modo de ser, en sus actitudes y tal, y con la que podría irte bien, pero siempre y cuando no cometas el error de reprimirle, de cuestionarle, de objetarle ciertas cosas, porque valgan verdades, si tanto te molestan ciertas cosas, pues mira, deberías intentarlo con alguien más, no con esta persona, eso es más que evidente. Pero aquí lo que parece estar ocurriendo, la verdad que está detrás de todo, es que ciertas libertades suyas, ojo, libertad, no libertinaje, como que te resulta excesivo, te agrede, te incomoda, te inquieta, no te gusta. Bueno, aquí quedan pues solamente dos caminos, ¿no? Uno es que le aceptes como es y sigas adelante, que ya te digo, mal no te iría. Y dos, pues que dejes que siga su camino, que siga disfrutando de la vida, pero claro, sin tu presencia en ella. Obviamente la decisión será tuya, pero yo te digo, piénsalo bien, puedes perder una muy interesante oportunidad en el amor. Lee entre líneas, interpreta y comprende. ¿De qué te hablo, Leo? Trabajo. Parece que tus superiores no serán muy explícitos en esta oportunidad, y efectivamente lancen algo, quién sabe, hasta cierto punto críptico, mensajes misteriosos que requerirán de un análisis más fino, más profundo, más detallado. La cosa es que no habrá mucho espacio como para repreguntar, como para indagar de manera directa más, así que tendrás que hacer tu tarea. Y no podrás eludirla, porque al final incluso hasta podrían culparte si no comprendiste bien. Sí, yo sé, suena algo injusto, pero a veces la vida es así, y nos lanza este tipo de situaciones en las que con muy poco tenemos que hacer mucho. Pero, sinceramente, esto resultaría fácil de comprender porque habrá algún tipo de antecedentes, de historial, como que no sería algo absolutamente nuevo, algo inusitado. Así que, haz uso de tu memoria y por último de los archivos de la organización para que encuentres algo que te dé las luces que tanto necesitas. Parece que hay muchas opciones, pero no. ¿De qué te hablo? Leo, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. No hay tanto misterio aquí, y lo que tu pareja requiere, lo que necesita para sentirse a gusto contigo y con el vínculo que les une, pues se reduce a, de pronto, una sola opción. Como digo, no es más complicado. Lo que tu pareja necesita es sentirse libre para ser feliz, para expresarse, para realizarse, para manifestarse. El problema es que hay ciertas restricciones que quizás impuesto incluso sin darte cuenta, incluso sin mala intención. Pero bueno, sabemos que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, algo así dice el dicho. Entonces, eso no cuenta, eso no importa. Lo concreto son los hechos, lo concreto es aquello que no le permites hacer. En eso tienes que cambiar ya, porque de lo contrario le pondrás en una situación límite entre la espada y la pared, entre la continuidad y la ruptura. Este es el momento para que me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Déjame un comentario, como por ejemplo, desde dónde y desde cuándo me sigues. Suscríbete al canal, si aún no lo has hecho. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.